Este edificio es la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sao Paulo, la hace Vilanoa Artigas y es interesante porque digamos que él antes de crear una forma, emplaza la arquitectura sobre las ideas y en alguna entrevista que le hacían a él sobre este edificio, él decía, este edificio no está hecho a escala humana, ¿cierto? Este edificio está hecho a escala social, digo, esto no es para una sola persona, esto es para el encuentro de las personas entonces en este caso uno encuentra los pasillos amplios, una rampa bien grande, se encuentra la plaza principal y vemos que este edificio no tiene puertas, este edificio no tiene ningún tipo de cerramiento y él decía, el conocimiento no tiene fronteras, el conocimiento es para todos y la gente debería entrar sin pedir permiso y debería ser para el libre desarrollo de la gente como tal incluso en algunas manifestaciones los manifestantes querían entrar y estaba pues la policía o los heladores ahí no los dejaban entrar y decían, bueno, estamos afuera, pero ¿cuál es el afuera y cuál es el adentro? ¿cierto? El edificio casi que disuelve o digamos como que amplía ese límite entre el afuera y el adentro y es también esa relación como con ese plano de fondo al que empiezan a involucrar y pues este edificio es bien paradigmático porque siempre es difícil diseñar una facultad de arquitectura diseñar un edificio donde se enseña arquitectura y sin embargo los profesores pues como toda esa corriente académica digamos como que valora mucho el edificio y dice que el edificio en sí mismo enseña, pues porque a veces enseñar con las palabras es complejo este es Chico Buarque, digamos en esa época todas las artes tenían que ver con todas la música, la pintura, la poesía Niemeyer mientras hacía Brasilia era como muy cercano a Vinicius de Moraes que es un cantante importante en Brasil y Chico Buarque pues él tiene también como esa noción de esa cercanía y tiene un poema muy bonito que habla sobre la casa de Oscar entonces él dice yo quiero morar en la casa de Oscar yo quiero llegar a vivir en esa arquitectura y parte del poema dice como que le da rabia que el padre no pueda juntar el dinero para comprar la casa de Oscar y parte del poema dice como que el padre no puede juntar el dinero para comprar la casa de Oscar